¿Qué tal mamitas y papitos? El día de hoy risotto de trigo con su chancho frío. Entonces pasamos inmediatamente con la receta. Un cuarto de trigo perlado, 100 gramos de queso, un cuarto de taza de leche, un tomate, una cebolla, dos papas canchán, una ramita de perejil, ají especial dos cucharadas, dos ajos, sal al gusto, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino, orégano, una cucharadita para el aderezo del chancho, un kilo de chancho parte brazuelo, dos cucharadas de ají especial, tres ajos, sal al gusto, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano. Listo. Entonces vamos a preparar el aderezo para nuestro chancho. Vamos a agregarle primeramente dos cucharadas de ají especial, sal al gusto, media cucharadita de comino, media de pimienta, yo siempre le agrego su cucharadita de orégano, ajos. En este caso yo del momento lo voy a pelar. Lo he remojado en agua para que se suavice la parte de la cáscara y con facilidad podemos hacerlo. Yo tengo por costumbre hacerlo del momento los ajos, o sea, no me gusta, bueno, en mi caso, no me gusta tenerlo ya molido porque a veces toma un colorcito fuerte, entonces es parte de mi costumbre yo hacerlo del momento, ¿no? Entonces estos ajos incorporamos, acá en nuestro tazón donde están el resto de ingredientes, vamos a removerlos. Listo. Entonces vamos a proceder a cortar nuestro chanchito. En este caso lo voy a hacer empresas chicas para que se cocine más rápido. Y bueno, como les digo, un kilo para cinco personas, somos acá en realidad cuatro, ¿no? Pero por si acaso siempre un platito extra. Continuar. Entonces ya una vez cortadas las presas, vamos a incorporar esta salsa que hemos preparado. Entonces ya incorporamos esta pasta, esta salsa en toda nuestra carne y mientras hacemos la preparación del trigo, esto va a la refrigeradora. Por un tiempo aproximado mínimo de 20 minutos, pero si lo pueden preparar el aderezo un día anterior para que absorba todos los ingredientes, los condimentos, entonces sería mucho mejor. Entonces ahora le voy a explicar acerca de este trigo. Este trigo, entonces, este trigo ya lo he remojado un día anterior. Les explico, en crudo viene así, de esta forma, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que a veces tiene así unas arenitas pegadas en el trigo, de repente unas piedritas porque viene así un poco cochinita, por más limpio que uno pida, y pues el grano es duro así tipo como un frijolito. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Anoche lo he remojado y ahora ya lo tengo aquí previamente lavado. El trigo, este trigo se le llama trigo perlado. Entonces ya lo he lavado varias veces y después, este, en bastante agua he tratado de sacar poquito a poquito hasta quedar completamente limpio. Es la forma de lavar nuestro trigo para no toparnos con alguna arenita, una piedrita, ¿no? Porque eso se impregna en el trigo. Yo lo he lavado cuatro veces hasta que quede totalmente limpio, así como está ahorita. Entonces, esto vamos a proceder a zancocharlo. Vamos a encender la hornilla. Ahí tengo una ollita. Y esperar que lleva. Cuando ya la olla ha hervido es donde esto lo vamos a llevar a la cocción. Y, este, vamos a picar entonces primeramente nuestra cebollita. Ya saben, hay que dejar listo, lavado, cortado todos los ingredientes para irnos a nuestra cocina. Sí. Cortar la cebolla en cuadritos. Pelar un ajo para también agregarle a nuestro aderezo. Esto lo podemos cortar finamente o, si gustan, también hacerlo de la forma como lo hago yo, darle su molidita ahí en su morterito. Ahora, vamos a pelar este tomatito. Vamos a, vamos a pelarlo primeramente. Esto también va a ser para el aderezo de nuestro trigo, de nuestro risotto. Como ya empezó a hervir el agua y para ir tomando los tiempos voy a agregar, voy a zancochar este trigo. Puse en una olla agua y ya empezó a hervir y en ese punto es donde voy a agregar mi trigo lavado. Vamos a esperar que se cocine por un espacio de entre 10-15 minutos y vamos a ir viendo como vamos en la cocción. Ahora vamos a pelar estas dos papas para cortarlas luego en cuadraditos. Entonces ahora voy a cortar el queso en cuadraditos. Vamos a ir cortando también de una vez ya nuestro perejil. Este es para la parte última pero hay que dejarlo todo listo, chicas. Nuestro trigo ha hervido por un espacio de 25 minutos. Ya está en, que le falta un poco pero mientras tanto vamos a ir preparando pues nuestro aderezo por este lado. Vamos a agregar un chorrito de aceite a nuestra sartén para preparar nuestro aderezo. Aquí tenemos cebolla picada en cuadraditos, tenemos ajos. Vamos a esperar que se caliente la sartén para empezar a caramelizar. Para ayudar al proceso de caramelización le vamos a agregar un poquito de sal. Un cuarto de cucharadita de comino. Recuerden, al trigo cuando lo empiecen a zancochar no le agreguen la sal hasta el final porque si no va a demorar la cocción. Vamos a ir agregando las papas cortadas en cuadraditos. Si le falta un poquito de agua le agrega un poquito de agua, tiene que cubrir el trigo. Nuevamente tapamos que siga cocinándose conjuntamente con nuestra papa. Y por aquí seguimos removiendo el aderezo. Le voy a agregar el tomate cortado también en cuadraditos. Le voy a agregar también una cucharada de ací especial. Ahí también le voy a agregar una cucharada de orégano. Les recomiendo que siempre utilicen orégano ya sea en sus carnes, en sus menestras. Porque así le ayudará también con la digestión. Aparte que es una hierba aromática que le da un excelente sabor a nuestras comidas. Nos ayudan en la digestión también pues. Ahora vamos a agregar este aderezo a nuestro trigo que ya está hirviendo conjuntamente con la papa. Ahora vamos con el tip que yo utilizo para preparar mis chicharrones. A mí me gusta que me salga jugoso, no seco. Entonces yo no lo preparo directamente frito. Y aquí ya está nuestro chanchito previamente condimentado. Ha estado poco más de media hora con los condimentos. Entonces pongo el agua. No hay necesidad de que hierva. Simplemente yo los voy a zancochar. Y luego su misma grasita que va a botar los voy a freír. Y me sale jugoso y de excelente sabor. Es la forma de cómo yo preparo para que nuestros chicharrones salgan jugosito y súper rico. Entonces esto vamos a tapar también para que hierva. Ya cuando esté tierno y ya va a la sartén a darle una freidita de dos minutos por lado y nuestro chicharrón está listo. Entonces nuestro trigo ya ha hervido más o menos una media hora. También la papa le ha agregado a unos ocho minutos antes. Ya está cocida. Siempre recuerden no agregarle la sal hasta que el trigo esté cocido para que se cocine con más facilidad. Entonces ya una vez que ya esté cocido. Ah, y recuerden también. Esto va a ir secándose el agua. Entonces según se va secando gradualmente le van agregando el agüita. Siempre removiendo porque si no puede pegarse en la base. Lo importante es de que esto no se pegue en la base. Y quede más o menos. Y miren esa textura. Y yo mami ahorita les enseño también la textura a ustedes. En este punto es que voy a agregar entonces la sal. De a poco siempre rectificando la sal. Que esté en el punto. Que no nos pase la sal. De a pocos mamis. Se le da un peñisco al trigo y a la papita. Y aún no se da cuenta. Está en su punto a la sal. Excelente. Entonces ya aquí prácticamente. Entonces en este punto vamos a agregarle nuestro queso cortados en cuadraditos. Vamos a agregarle un cuarto de taza de leche. Un cuarto nada más. Es para que lograr cremosidad a nuestro risotto. Esto removemos. Que hierva un minuto. Un minuto nada más. Miren. Mmm. Hierva un minuto. Y por aquí vamos a ir viendo cómo está. Cómo va nuestra carne de chancho. A ver. A ver. Entonces agarran una presita y peñizcan la parte de la carne. Si entra con facilidad ya está. Acá le falta un poquito. Unos 5, 8 minutitos más. He tratado de cortar lo mediano. Los pedazos no tan grandes. Porque cuando son grandes también demora la cocción. La leche está en su punto. Un cuarto de vaso o un cuarto de taza de leche. De la tosada. Los quesos cortados en cuadraditos. Y por último le vamos a agregar perejil cortado. Entonces nuestro risotto de trigo estaría listo. Y esperaríamos lo que sería nuestro chanchito. Apagamos la hornilla. Miren. Entonces ya nuestra carne de chancho ya está. Yo lo he zancochado. Ya está listo. Vamos a poner acá. A freír dos minutos por lado. Vamos a trasladar nuestra carne acá a la sartén. A saldado jugosito. A saldado jugosito. Como estoy usando la parte del brazuelo. No tiene mucha grasa. Así que le voy a agregar un poquito de aceite. Voy a rociar para que no se queden. Recuerden que les dije. Dos minutos por lado. Ya nuestra carne de chancho ya está previamente. Ya está cocido. Vamos a darle tan solo lo dorado que queremos. Uno o dos minutos por lado. Nada más. Un poquito así. Un poquito así. Un poquito así. Un poquito así. Entonces ya está listo nuestro chicharrón de chanchito. Procedemos a sacar súper doradito, suavecito. Con qué facilidad entra el tenedor. Así quedó entonces nuestro chicharrón ya doradito, suavecito, como verán, jugoso en su punto. Y aquí está nuestro risotto. Miren la textura que tiene. Cremocito. Entonces así quedó nuestro risotto de trigo con su chicharrón. La receta de hoy fue risotto de trigo con chicharrón. Así que voy a pasar a probarlo. Está con su quesito, su trigo. Un poquito de chancho. Chicharróncito de chancho. No se olvide de darle like al video. Sobre todo suscribirse al canal. Dar sus comentarios y decirnos qué receta les gustaría que yo prepare. Así esto nos ayuda a nosotros a seguir subiendo más recetas para ustedes. Nos vemos con una nueva receta la próxima semana. Chao.